El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoiti Azanín, calificó de terrorismo cobarde la quema de un camión compactador de basuras en el barrio La Candelaria, en el sur de la capital del departamento de Córdoba, en desarrollo del paro armado del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Dijo que junto a la Fiscalía y la Policía Judicial se adelanta un trabajo de inteligencia para capturar a los responsables. Bueno, esto es lo que vienen mostrando en los delincuentes a nivel nacional, en los municipios donde ayer se hicieron sentir. Es muy fácil hacer cualquier terrorismo y además un terrorismo cobarde ya en la noche. En muchos lo accionaron en otras partes del territorio en el día. Quizás ese trabajo que estaba haciendo la policía, la articulación en todos los sectores de la ciudad. Aprovecharon quizás un momento para incendiar un vehículo de recolector de basura, pero la policía ha estado presente en todos los sitios. Estamos ya para dar con los responsables de ese hecho y capturarlos, poniendo a las órdenes de los jueces para que le den condenas y entranchadas. Ordosgoiti Azanín pidió mayor respaldo ciudadano para denunciar este tipo de actuaciones irregulares que ponen de presente un accionar ilegal que atenta contra la población civil y sus respectivas actividades económicas en la capital del departamento de Córdoba.